¡Acción! Mi tabla la tiene Alejandra Gutiérrez. Lo que vamos a hacer es repetir la entrevista de Juliana y Alejandra. Porque el director no quedó a gusto con las que se hicieron ayer, porque sintió que faltó más sentimentalismo, más como, por lo mismo que ya son tan cercanas a Andrés, sintió que necesitaba repetirla. Yo estoy haciendo el sonido porque Jaime, que es el sonidista y es mi compañero, no vino porque está enfermo del estómago. La consola no funciona, el audio no tiene retorno. Este, este huequito, no funciona. Entonces vamos a conectarlo directo a la cámara para que lo escuchen bien. Esa es la única solución que tenemos, viable. Necesitamos sacar corriente y solo hay dos tomas para dos luces. Necesitamos otra y el pagador no nos quiso hacer el favor de dejarnos conectar en la oficina de él. El pagador es el que se encarga de manejar los contratos del colegio, según tengo entendido. Y pues como vamos a hacer la entrevista con el coordinador, pues se necesita iluminación porque es el interior. Y es que es una mala clase, entonces no quieren dejarlo. Estamos buscando con Wilson y Daniel cómo solucionar este. Claro, uno toma cuatro. Cuando entré al salón, el profesor me presentó y todos se quedaban mirándome como... Porque yo llegaba con el cabello largo. Entonces yo pensaba, ay, yo soy algo exótico aquí. Pensé que venía tal vez echado del otro colegio, que venía con problemas, pues por el momento donde llegaba que venía de otro colegio distrital. Entonces uno se hace ideas, no sé, empieza a sacar conclusiones o a crear conjeturas. Ahí fue cuando yo me di cuenta que estaba en un terreno difícil y que no podía, pues, ser muy expresivo con quién soy. En la cafetería del colegio me hicieron el comentario de que yo estaba muy maquillado. Estaba más maquillado que una mujer, que yo tenía el cabello muy largo. Yo simplemente en un entrar y salir le dije vieja zapa. No, yo pensaba que yo era homofóbico. Enterarme que él es homosexual, empezar a compartir con él y ver en él muchas cosas buenas, liderazgo, ejerciendo. Y tanto que pues llega ya no solo a convertirse en una relación de profesor-estudiante, sino que es una relación de amistad. Conozco a Andrés hace tres años, cuando estábamos en Noveno. Él llegó a mediados de mayo, venía de un colegio distrital y yo me acerqué a él. Apenas él llegó, yo me acerqué a él a preguntarle cuál era el nombre. Andrés es una persona que sabe lo que hace, sabe lo que dice y creo que es de las pocas personas que dice las cosas como son. Yo me enteré que Andrés era homosexual, un día que un compañero me dijo su amigo es gay y yo le dije no. Y me dijo sí porque él se quedó mirándome raro. Mi percepción de Andrés como homosexual es que con él tengo la confianza que de pronto no tengo con nadie más. Lo que hace especial mi amistad con Andrés es que a él no le importa tratarme mal o decirme estás gorda, estás fea o en su defecto cuando estoy bonita hacerlo. Yo describiría a Andrés como una buena persona, un chico maduro que sabe lo que hace y sabe para dónde va. Cuando mis papás enteraron que Andrés tenía un amigo homosexual no lo tomaron muy bueno. O sea, ellos como que son muy conservadores y ellos son como de que hay hombre y mujer y se respeta el hombre y se respeta la mujer. Necesitamos construir escenarios de tolerancia donde hablemos. Yo no hablaría de tolerancia, hablaría de respeto por los derechos humanos en general. Yo siempre traté de buscar los derechos de seguridad social, de testamento, llegué hasta a buscar el matrimonio del LGBTI. Que nos acepten como somos y ya así se logra la verdadera paz. Dejen a cada persona ser libre con lo que quiere ser. La opinión de mis padres frente a la amistad que tengo con Andrés al principio no fue muy buena. Era como esa impresión de que ellos son muy conservadores y no aceptaban eso. Cuando empecé a oír los testimonios me parecía loco o surrealista que en pleno siglo XXI se maltratara y se golpeara unas personas por su preferencia sexual. Hay intolerancia porque yo soy de un equipo de fútbol, porque yo soy LGBTI, porque yo soy afro, porque soy indígena. Aquí estamos acostumbrados como a excluir. Una forma fácil es excluir porque es diferente y no piensa como yo. Nuestra sociedad sigue siendo muy cerrada, muy conservadora y estamos bastante lejos de reconocer los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Por lo menos aceptarlas culturalmente. En ese momento íbamos a grabar como el intro, cuando yo venía así caminando y me presentaba. Antes de que empezara a llover no quedaba bien, yo caminaba muy rápido o hablaba agitado. Después hubo formación, no se pudo y ahorita se atacó a llover. También tenemos que hacer unas tomas en el salón. No sé si... No, pero así lloviendo es en el otro bloque. Porque esas tomas las podemos ir haciendo, pero así lloviendo cómo nos pasamos. No tenemos ni sordillas ni carro. No, no hay manera. No hay manera. La bonita sería que entrara en el carro y nos transportara. No, no hay manera. ¿Quieres decir? ¿Qué es lo que va a apagar en la cámara? Sí. ¿Qué es lo que sí? ¡Gracias!